Lleno de aromas, lleno de sabores. Un curry de champiñones y zapallo. Saltear los champiñones en un poco de aceite de oliva. Incorporar el zapallo precocido. Agregar la cebolla en cascos, las papas precocidas, la zanahoria, sal y la hoja de laurel. Cocinar por 5 minutos. Para el curry, procesar el diente de ajo chilote, el azúcar rubia, la cáscara de limón, la cúrcuma, cebolla, jengibre, leche de coco, maicena y ají. Juntar el curry con los champiñones y el zapallo, revolver y servir con arroz.